Muy buenas noches para todos ustedes, bienvenidos a este espacio de Fundación Mi Colmena en el cual hablaremos sobre prácticas de crianza, el cuidado para el cuidado de sí mismo. Un tema que como les mencionaba hace un rato me parece de vital importancia puesto que alrededor de todos los hábitos que desarrollamos nosotros en nuestra vida hay una serie de patrones culturales que fueron moldeados a través de los procesos de aprendizaje y desarrollo que desarrollamos en edades tempranas donde somos mucho más susceptibles a estas etapas de modelamiento a través de relaciones familiares y relaciones con la sociedad. Sin embargo, esto no quiere decir que cuando somos adultos esta situación no puede variar y quisiera entonces aprovechar este momento para poder recordar la importancia que tiene sobre la reflexión constante de nuestro comportamiento en el logro de los objetivos de salud y sobre todo en el ejercicio que tenemos nosotros para reflexionar sobre todo lo que desarrollamos día a día. Por favor vayan ingresando, nos van comentando quiénes se están conectando y cuáles son sus perspectivas sobre cómo influyen esas prácticas que desarrollamos durante la edad, la primera infancia en el comportamiento que actualmente tenemos sobre todo y muy importante en relación a esta situación que estamos viviendo como sociedad una situación en la que se hace cada vez más importante reflexionar sobre los ejercicios de actividades, actitudes, prácticas que tenemos para el cuidado de nosotros mismos y el cuidado de los demás. Así que este espacio va a estar dedicado a esto. Les repito, mi nombre es Diana Marcela Rengifo, me presenté hace casi una hora durante la invitación que les realicé para conectarse en estos 45 minutos que vamos a estar compartiendo aproximadamente. Soy enfermera, graduada de la Universidad del Valle, institución en la cual actualmente me encuentro vinculada en calidad de docente. Tengo una maestría en cuidado de la salud cardiovascular y un máster en nutrición, obesidad y técnicas culinarias. Mi área de ejercicio en realidad son el cuidado a las personas que desarrollan enfermedades crónicas no transmisibles y particularmente enfermedades cardiometabólicas. Sin embargo, la situación actual ha, digamos, expuesto muchas de las necesidades, muchas de las situaciones que hemos venido hablando como enfermeros que trabajamos en la transformación de los hábitos de vida, pero que habíamos identificado con un impacto directo sobre el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles. Pero esta situación ha demostrado cada vez que estos comportamientos no solamente generan riesgo y nos hacen susceptible al desarrollo de estas enfermedades, sino también tienen relación directa con el desarrollo de otras alteraciones como son, en este caso, alteraciones de índole infeccioso. Es importante que hagamos un recorderis de cómo la humanidad ha experimentado y ha generado diferentes vivencias en relación al desarrollo de enfermedades. En los siglos pasados, donde las medidas higiénicas no estaban tan claras, donde los sistemas sanitarios no estaban tan desarrollados, donde la atención en salud no había generado tantos descubrimientos, sobre todo en el área de la infección y el tratamiento de las mismas, era normal que las personas murieran en edades muy jóvenes, tempranamente relacionadas con cuadros infecciosos que comprometían de forma importante su condición de vida, tanto que ya los llevaba hasta la muerte. Sin embargo, la evolución y los descubrimientos en campos como la farmacología, la química y la terapéutica, llevaron a que a través del cuidado de la salud se pudiese identificar múltiples alternativas terapéuticas para disminuir el ejercicio o la muerte relacionada con estos eventos. Y desde eso se empezó a generar un disparo de las enfermedades crónicas no transmisibles como la hipertensión, la diabetes, las hiperlipidemias, que son las grandes enfermedades que pasan factura hoy en día y que están comprometiendo de forma importante la salud. Esto entonces ha llevado a que tengamos que hablar sobre los hábitos de vida en relación a cómo estos pueden realmente impactar el desarrollo de las personas. Estos hábitos de vida se generan a través de, como les mencionaba en el principio, de un aprendizaje que realizamos en nuestro medio cultural a través de las prácticas de crianza. Entonces me voy a permitir primero conceptualizar sobre qué significan estas prácticas de crianza. Cuando nosotros nos referimos a este término, estamos haciendo o estamos hablando de todas aquellas actitudes y acciones que están relacionadas sobre todo con el cuidado de los niños, que son a quienes tenemos el concepto de criar desde pequeños. Esto está basado, como ya les he mencionado, en múltiples creencias personales que están impactadas por patrones culturales dependientes de cada una de las regiones y de cada una de las culturas donde las personas nos desarrollamos. Razón por la cual no resulta, digamos, sorprendente que las prácticas que se desarrollan en zonas de diferentes países o en el mismo país, en diferentes regiones, tengan diferencias. Eso es importante que lo examinemos sobre todo desde el término de cuidado. Como hemos hablado en algunas emisiones donde Fundación Mi Colmena nos dio la oportunidad de participar en un grupo de enfermeras, el cuidado es aquella situación o aquella actitud que los humanos desarrollamos por naturaleza. En realidad el acto de cuidar es implícito a la evolución de la raza humana. Sin cuidado nosotros no estaríamos ahora como estamos en el mundo, siendo una de las especies más preponderantes y, digamos, de mayor protagonismo en el desarrollo de la dinámica mundial, en la dinámica de nuestro planeta Tierra. Éramos una especie muy débil con probabilidades mínimas de supervivencia frente a los grandes mamíferos que había cuando la raza humana empezó a existir. Sin embargo, a través de prácticas de cuidado, esta especie pudo sobrevivir, razón por la cual nosotros sabemos y distinguimos que existen prácticas de cuidado en los territorios realizadas por las personas en entornos completamente naturales, su hogar, los colegios, las oficinas, los sitios donde trabajan. Una teoría de enfermería que se llama la teoría de cuidado cultural reconoce estas prácticas de cuidado bajo el nombre de prácticas EMIR, que son todas las que nacen de las vivencias particulares de los sujetos y reconocen las prácticas de cuidado profesional, que son las que se proveen a través de la asistencia de personas a las instituciones de educación superior para desarrollar, digamos, mayores conocimientos para generar prácticas de cuidado profesional, a las que se reconoce como cuidado ético. Sin embargo, entendemos que el cuidado se debe de concebir, igual que las pautas de crianza, como aquellas acciones que están basadas en creencias, en costumbres, en los hábitos y en los rituales que desarrollan los miembros en cada comunidad y las llevan a cabo con el objetivo de promover el crecimiento de las personas a las cuales se están cuidando, propiciando un mejor desarrollo y generando mejor posibilidad de aprendizaje para estas personas que interactúan. Todo esto con un único propósito y es que el individuo al cual se le está desarrollando estas prácticas de cuidado pueda crecer, desarrollarse y generar una identidad, además aunado, con pertenencia social, a ese vínculo en el cual está creciendo. Nosotros entendemos desde la ciencia de enfermería que esta crianza y estas pautas impactan directamente sobre la forma como las personas se van a comportar sobre el cuidado o más bien para el cuidado de sí mismas. Se reconocen entonces cinco tipos de cuidados, ¿cierto?, o de prácticas de cuidado de sí mismo que son enseñadas, nuevamente reitero, a través de la interacción con las familias y con la sociedad. La primera son las prácticas alimenticias. Nosotros aprendemos a nutrirnos adecuadamente desde la interacción que tenemos constante con nuestra familia nuclear, con nuestro grupo de amigos y con las interacciones sociales que tenemos. También aprendemos las prácticas de descanso y sueño desde los patrones que en nuestra casa se nos imponen cuando somos pequeños, en oportunidades anteriores y sobre todo en el mes de junio, en el marco de la estrategia del Global Wellness Day, nosotros les hablamos de la importancia de conservar el ciclo circadiano y acostarse antes de las 10 de la noche para poder propiciar en el cuerpo el desarrollo de todos los procesos metabólicos y los procesos orgánicos que requiere para reparar lo que nosotros gastamos en el día a día. Entonces, sería esa la segunda pauta de cuidado de sí mismo de la cual ya hemos hablado. Viene otra pauta de cuidado que son las prácticas de salud física y espirituales. Entendiendo estas pautas de salud física como aquellos comportamientos que nos movilizan como humanos a poder acondicionar de mejor forma nuestro organismo. Esto incluye la actividad física, incluye la asistencia a centros especializados en la atención de la salud para poder aprender a gestionar y responsabilizarnos de nuestra propia salud, logrando entonces alcanzar unos mejores niveles de bienestar y de calidad de vida. Pero también implica un desarrollo en la esfera espiritual, entendiendo la espiritualidad como la capacidad de encontrar el sentido a mi existencia. La capacidad que tengo yo como ser humano de saber por qué estoy en este mundo para lograr eso que considero es mi propósito de vida. Otra de las prácticas que existen y es de la que quiero hacer relación hoy y mayor énfasis es la práctica de higiene. Esta práctica de higiene nos explica todas las consideraciones, acciones, conductas que nosotros debemos de realizar para el cuidado de nuestro cuerpo y de nuestro entorno. Y a partir de esto quiero contarles una historia que hace parte de la historia de enfermería. Y es que el desarrollo de las prácticas de salud y de las prácticas asistenciales es bien conocido que en siglos anteriores las personas en los hospitales tenían una mortalidad muy elevada. Esto porque en ese momento la iglesia se encargaba del cuidado de la salud. Y desde la concepción del cuidado de la salud de la iglesia lo importante que a lo que se debía de prestar atención y cuidados directamente era el espíritu. Razón por la cual los cuidados que se proveían en ese momento histórico estaban relacionados con cuidados dirigidos a la salvación del alma. Y por lo tanto no había unas condiciones higiénicas ambientales que favorecieran la recuperación adecuada de las personas que estaban en estos hospicios. En la medida que la iglesia fue saliendo de la atención del cuidado y del cuidado de la iglesia, empezaron a vincularse personas laicas, personas civiles que iniciaron su entrenamiento para el cuidado de las personas que estaban en estas instituciones. Y dentro de ello, Flores Nightingale, que es la enfermera que se reconoce como la pionera en la enfermería a nivel profesional, empieza a establecer a partir de unos postulados que se conocieron en la época donde ella vivió inicios del siglo, entre el siglo XVIII y siglo XIX, comienzos del siglo XIX, empieza a reconocer que el ambiente es importante, la condición del ambiente, y empiezan a desarrollar y a promover prácticas de higiene dirigidas no solamente a la persona que implicaba el baño, la curación de las heridas, sino dirigidas también al entorno donde esa persona se desarrollaba, en este caso un ambiente hospitalario, haciendo entonces que se considerara importante la limpieza de las camas, la limpieza de todos los elementos que tenemos nosotros en el cuarto, de los alimentos, una buena desinfección, logrando con este modelo una mejor supervivencia de las personas. Recuerda que les mencioné hace un rato, que en épocas anteriores la mayor causa de mortalidad en la población estaba generada por infecciones. En ese sentido, la limpieza era de extrema importancia para disminuir todos los microorganismos que habían en el ambiente y que podían de alguna u otra forma infectar a la persona y generar el desarrollo de enfermedades infecciosas que los llevaran entonces a un deceso. Esto entonces se volvió regla en los hospitales. Se empezó a instaurar protocolos de limpieza, de asepsia, de antisepsia, para poder disminuir el conteo de todos los organismos que en los hospitales había. Sin embargo, considero que este momento en el que compartimos como humanidad vale la pena recordar la posibilidad que tenemos nosotros al alcance de nuestras manos a través de las prácticas de higiene. Y se han difundido realmente a través de las redes sociales muchas, muchas recomendaciones para poder mejorar estas prácticas. Recomendaciones asociadas con el lavado de mano, con los elementos que necesitamos para lavarnos nuestras manos, agua y jabón, con la duración del proceso de lavado de manos, con las precauciones que tenemos que desarrollar a la hora de ingresar desde el exterior a nuestra casa, cambiándonos la ropa, no ingresando los zapatos, utilizando desinfectantes para poder manejar diferentes ambientes en relación a todo el virus del SARS-CoV-19, que es el que causa la enfermedad de COVID-19. Y aunque mucho hemos difundido a través de las redes sociales estas prácticas, y sé que muchos de ustedes lo hacen, pues hoy nos encontramos y esta semana Colombia ha tenido una incidencia realmente alta de esta enfermedad. Se ha disparado el caso de los contagios, y ustedes pudieron haber visto a través de sus redes sociales que la ocupación de las unidades de cuidados intensivos está casi llegando a su límite. Es decir, que en poco no tendremos las camas disponibles para poder atender las condiciones críticas de esta enfermedad. Haciendo varias claridades, no todas las personas desarrollamos la forma crítica de la enfermedad, no todas las personas van a llegar a cuidados intensivos. El asunto es que con el nivel de infección del virus van a ser muchas las personas que se van a enfermar, y de estas, el grupo que sea, no tenemos las suficientes camas de cuidados intensivos para poderlos atender. Razón por la cual la prevención toma un papel muy importante en la medida en que cada uno de nosotros tiene el poder para disminuir la posibilidad de que este virus interactúe rápidamente con nosotros o con el entorno cercano en el cual nosotros desarrollamos nuestra vida, sea nuestra familia, los que están trabajando en sus lugares de trabajo. Como veníamos diciendo, la primera medida es el lavado de manos y el manejo de las medidas de antisepsia, cosa que nunca tuvo que haber desaparecido. En realidad, estas técnicas se han difundido y se han tratado de llevar a las comunidades por diferentes patologías, patologías como la diarrea. La misma gripa común es una entidad que debería de aplicar estas medidas de lavado de manos, de higiene durante el estornudo y la tos. Sin embargo, de esto casi no hablamos. Y traigo el tema hoy, diciéndoles específicamente que como padres y como sociedad tenemos la responsabilidad de vincular y volver a reconocer el impacto que el cuidado relacionado con las prácticas de higiene puede tener sobre nuestro nivel de salud y bienestar. Es muy, muy importante que entendamos que en la medida en que cada uno de nosotros nos protejamos y disminuyamos la posibilidad de infectarnos, estamos ayudando a que el sistema que tenemos actualmente, que no da abasto, no colapse y por lo tanto comprometiendo menos vidas de las que podrían ser si no desarrollamos estas prácticas. Hay situaciones que les quiero contar. Yo soy enfermera, como les mencioné al inicio. Hay personas de las que están conectadas que me conocen y conocen mi historia. Yo estoy dedicada a la docencia. Sin embargo, hoy en día tengo compañeros que están dedicados a la asistencia, trabajan en instituciones de salud, trabajan en hospitales y en EPS privadas y que actualmente se encuentran desarrollando o cursando por la enfermedad de COVID-19. Algunos han necesitado estar hospitalizados en cuidados intensivos, otros tantos han fallecido por esta causa. Y considero que todos nosotros tenemos la posibilidad de ayudar también a que el impacto de esta enfermedad sea menos en sus familias, en las familias de ellos y en las familias de nosotros, desarrollando prácticas muy sencillas como el lavado de manos. Recordarles siempre que el lavado de manos se debe de realizar con agua y jabón. Durante 20 segundos mínimo frotar ambas caras de las manos, tanto las palmas como el dorso de las manos y entre los dedos para poder distribuir adecuadamente el jabón y que este ayude a erradicar no solamente el virus SARS-CoV-19, sino las bacterias que podamos tener de otro tipo y otros tipos de virus que pueden generar alteración en nuestro nivel de salud. Implica también que nosotros hablemos claramente sobre la importancia de desarrollar prácticas donde nosotros hagamos higiene de la tos. Hace rato les comentaba, las personas que tienen algún cuadro glipal o algún cuadro de tos, sea por el virus que sea o por la bacteria que sea, debe de desarrollar prácticas de higiene. Esto implica que tosan en el antebrazo y no en las manos por la posibilidad de contagio al tocar superficies, pero además que utilicen tapabocas en el momento en que estén cruzando por este evento. Actualmente la recomendación que existe a nivel mundial a través de la OMS es que cada vez todos nosotros cuando salgamos a espacios públicos utilicemos tapabocas, tengamos o no tengamos el diagnóstico. Y es muy importante distinguir que una cosa es que yo no tenga síntomas y otra cosa es que yo no tenga el diagnóstico. En realidad hoy en día nos tienen que preocupar las personas que pueden estar contagiadas con el virus y que no presentan sintomatología. Y aquí quiero hacer una analogía que me parece a mí que puede ayudarnos a comprender de alguna forma cómo esto sucede. Y es por ejemplo con el emprendimiento. Muchas personas pueden emprender un negocio. Muchas personas pueden desarrollar una idea de negocio, montar toda la locación, empezar este ejercicio, pero no todas las personas que empiezan esta práctica van a tener realmente buenos resultados. No todos van a alcanzar el éxito y la libertad financiera que quieren. Y esto depende de múltiples factores y muchas circunstancias. Lo mismo pasa con las infecciones y el desarrollo de las enfermedades. Todos vamos a estar expuestos. En realidad todos estamos expuestos de una u otra forma al virus SARS-CoV-19, pero no todos vamos a manifestar la enfermedad. Y aquí entonces quiero hacer un llamado a la siguiente recomendación de cuidado o a la siguiente práctica de cuidado de nosotros mismos y es la práctica de buen trato. Es poder entender cómo mi autocontrol, cómo el cuidado de mí mismo puede beneficiar el cuidado de los otros. En este momento estamos en una medida de aislamiento en la cual se solicita que las personas que no deben de salir de su casa no lo hagan para disminuir la posibilidad de interacción entre sujetos que siendo asintomáticos pueden tener el virus y transmitirlo a las personas con las cuales interactúa, sobre todo si no utiliza las medidas de precaución como es la utilización del tapabocas y el lavado continuo de manos, la higiene de manos junto con el distanciamiento físico. Sin embargo, sorprende escuchar actualmente y continuar en todas las regiones de Colombia la percepción de que seguimos haciendo reuniones sociales, seguimos reuniéndonos en grupos grandes con una cercanía física pues que puede de alguna u otra forma ponernos en riesgo. No entendiendo que esta práctica lo que puede generar es que alguien que no esté diagnosticado, que no tenga síntomas, sirva como transmisor de la enfermedad a un grupo de personas con las cuales se reunieron. La verdad, esto en realidad de esta conexión mía hoy es un llamado a la reflexión, a entender que todos podemos aportar en algo a esta situación, que si realmente queremos salir rápidamente de todo esto que estamos viviendo, tenemos cada uno que desarrollar desde nuestras posibilidades aquello que nos va a permitir impactar en la transmisión del virus. Dentro de esto ya les he mencionado el lavado de manos, el uso de tapabocas, el distanciamiento social cuando la situación para salir no sea una situación que realmente se tenga que realizar. Y estas son pequeñas prácticas que cada uno de nosotros puede desarrollar. Digamos que afortunadamente en esta época de la humanidad nosotros contamos con las tecnologías que nos permiten conectarnos entre las familias que se encuentran lejos o que simplemente se encuentran conservando este distanciamiento. Y esto de alguna u otra forma nos sirve para generar vínculos y podernos comunicar y poder interactuar para disminuir esa sensación de estar aislados por completo. Creo que si cada uno de nosotros contribuye de una forma, de la forma que mejor pueda, el impacto para Colombia, para las personas, para mis compañeros que se encuentran desarrollando su práctica asistencial en las instituciones de salud va a ser menos contundente que lo que podría ser si realmente no desarrollamos la conciencia y no comprendemos que entre todos podemos lograr unos buenos resultados. Aquí entonces estamos aludiendo a dos prácticas, específicamente la práctica relacionada con la higiene y la práctica relacionada con el buen trato y el respeto hasta el otro. Entendiendo entonces que es mi invitación a que cuidar es más que un acto. En realidad el cuidar es una actitud que cada uno de nosotros puede tomar la decisión de llevar a cabo. Es una actitud hacia nosotros en el desarrollo de prácticas de cuidado a nosotros mismos y en el desarrollo de prácticas de cuidado a los demás. Tratando y entendiendo que realmente todas las acciones que yo desarrollo impactan de forma directa y de forma significativa a las personas con las cuales me rodeo. Siendo entonces una actitud, sabemos que el cuidado abarca más que un momento. No es un momentico yo me voy a cuidar aquí, sino que en realidad es un estilo de vida. Es una práctica que implica pasión y según Leonardo Wolf, que es un filósofo dedicado a hablar sobre el cuidado en la humanidad, menciona que esta pasión está orientada a aquella porción del mundo que reservamos para organizar, para cuidar y para hacer nuestro hábitat. Sabiendo que la primera porción a la cual cuidamos somos nosotros mismos, pero entendiendo que nosotros tenemos impacto sobre nuestra familia, sobre nuestros amigos y sobre la sociedad con la cual interactuamos. Así entonces hay que comprender que el cuidado al ser una actitud se desarrolla a través de habilidades en las que todos nosotros podemos colaborar. Este no es el momento de estar juzgando. En estos días vi un video que me llamó mucho la atención. Una señora ha estado haciendo una transacción sin tapabocas y alguien se acercó a recriminarla. Realmente, aunque comprendo tal vez el enojo que esta persona que estaba recriminando sentía por ver un acto que desde su interpretación era tal vez egoísta y desconsiderado, hago pues como un llamado a la identificación. De que las mejores formas de transformar son actos amorosos, son a partir de actos de comprensión y de buen trato. ¿Cierto? En este sentido siempre tendremos una mejor respuesta si por ejemplo en este caso particular la persona se acerca con un tapabocas y se le ofrece a la señora que si entra a recriminarlo. Creo que aquí lo que el mundo en este momento nos pide es tal vez la reflexión sobre cómo yo puedo contribuir en la transformación mía y en la transformación de los demás. Siempre iniciando por mí, porque soy el primer sujeto sobre el cual tengo dominio y sobre el cual tengo un ámbito de cierta injerencia. O sea, si yo transformo mis prácticas, puedo de primero ser ejemplo para los demás, pero segundo, puedo también contribuir a que el otro encuentre mejores formas o formas distintas que tal vez no conoce para poder desarrollar ese cuidado para él y para los demás. Así entonces tendríamos que identificar que desde los elementos necesarios para el desarrollo como humanos es indispensable alimentarnos, es indispensable respirar para poder obtener el oxígeno necesario que nos ayude a mantenernos vivos, pero también es necesario construir las condiciones propicias para promover las funciones de integración como sujetos y el desarrollo humano, que dentro de todos nosotros es tal vez, digamos, asimilado como este desarrollo espiritual o como el sentido de trascendencia, comprendiendo que todos tenemos capacidades que conocemos y que desconocemos y de las cuales podemos potencializar a partir de una reflexión constante y un aprendizaje permanente, pudiendo entonces impactar no solamente en mi vida, sino en la vida de los demás y en las interacciones que realizamos como humanos. Les mencionaba al inicio que dentro de todo el bloque de prácticas que yo acompaño está sobre todo las enfermedades crónicas no transmisibles y hablando tal vez de los casos más complicados que se presentan hoy en día en la infección por SARS-CoV-19 están aquellas personas que de base tienen enfermedades crónicas no transmisibles, sobre todo aquellos que presentan condición de sobrepeso, aquellos que tienen diabetes o alteraciones en otras condiciones de salud, sobre todo el sobrepeso ha tenido una asociación importante con el desarrollo de cuadros complicados. Esto simplemente para reiterar que en el desarrollo de la sintomatología del COVID-19 nosotros vamos a encontrar tanto personas que no desarrollan síntomas, como personas que desarrollan síntomas leves, como personas que desarrollan síntomas graves y requieren ser hospitalizados. Todas las personas van a requerir de alguna u otra forma atención a través del sistema de salud. Sin embargo, preocupa la posibilidad instalada de la atención en unidades de cuidado intensivo y esto es porque esa condición es crítica y compromete la vida de las personas. Sin embargo, tenemos que tener la atención sobre que las personas que tienen un cuadro leve de sintomatología o son asintomáticos también requieren tratamiento, también requieren acompañamiento y sobre todo requieren la construcción de prácticas saludables orientada a estos dominios que les acabo de mencionar, alimentación, actividad física, sueño, descanso, buen trato y higiene, para poder así salir renovados de esta experiencia que la vida les genera a través del desarrollo de esta enfermedad y encontrarle significado al desarrollo de la misma, haciendo entonces que él tenga la posibilidad de salir, digamos, con nuevos aprendizajes y nuevas posibilidades para en realidad tener un nivel de salud favorable y una mejor condición de vida que se acompaña con un mejor nivel de bienestar en salud. Esto implicaría entonces que nosotros como sociedad nos preguntemos sobre cómo contribuimos a nivel individual y a nivel colectivo en el desarrollo de estas prácticas de cuidado. Tendríamos que pensar en elementos relacionados con la nutrición, de las cuales ya he hablado con ustedes en este espacio en momentos anteriores. ¿Qué ofrecemos nosotros en los establecimientos donde se compran los alimentos? ¿Qué tanto estamos accediendo a dietas ultraprocesadas? ¿Cómo favorecemos el desarrollo de prácticas de actividad física, de movimiento, para que se pueda conservar la salud a nivel físico, ¿cierto? Y la condición del cuerpo, ¿cómo además ayudamos y promovemos como institución social la familia, el colegio, las empresas, el desarrollo espiritual, el encuentro de trascendencia y el encuentro del sentido de la vida de cada una de las personas con las cuales interactuamos constantemente? ¿Cómo favorecemos entonces la asociación de todas estas prácticas dentro de los entornos en los que nosotros nos desarrollamos como personas? ¿Cómo en realidad y qué mensajes le estamos mandando a nuestros jóvenes, a nuestros niños y a nosotros mismos sobre los periodos de descanso y sueño? ¿Cuáles son las condiciones en las que nosotros desarrollamos ese descanso y sueño? ¿Cómo desarrollamos nuestras prácticas de higiene? ¿Cómo desarrollamos el lavado de manos? La desinfección de los alimentos antes de consumirlos, el almacenamiento de esos mismos alimentos para poder disminuir el impacto de infecciones cruzadas a través del almacenamiento en el refrigerador. ¿Cómo nosotros traemos cosas desde la calle a nuestra casa, las limpiamos y las almacenamos para que podamos tener el mejor producto con el cual podemos interactuar y no traigamos agentes cruzados, microorganismos que pueden generar y desencadenar enfermedades? ¿Cómo realmente limpiamos y nos empoderamos de nuestro entorno, haciendo que el ambiente en el que vivimos sea un ambiente propicio para el desarrollo humano? ¿Cómo ese desarrollo humano es sostenible? Todas esas preguntas son reflexiones a las cuales nos quiero invitar el día de hoy porque sé y estoy convencida que desde la transformación de las conductas individuales nosotros realmente podemos generar impacto. Hay un cuento que dice que una golondrina no hace verano, tal vez no cambiaremos el mundo, pero cambiaremos el territorio en el que nos movemos y eso ya es lo que por sentado nos corresponde, venir a desarrollarnos nosotros y a través de nuestro ejemplo poder impactar a otros. impactarnos en el desarrollo de prácticas de cuidado de sí, impactarnos en la valoración que les ayudamos a construir sobre qué tan importante es él para él y cómo el desarrollo de él y el encontrar aquellas situaciones que les van a ayudar a encontrar su motivación de vida es importante. cómo va a cuidar ese cuerpo para poder movilizar de la mejor forma todos los recursos que el cuerpo biológico les da para interactuar con el resto. Esto es como sociedad nos corresponde y no solo le corresponde a los profesores, no solo le corresponde a las instituciones de salud. Cada uno de nosotros tiene el deber de reflexionar y de gestionar las herramientas para empoderarse sobre su propia salud y sobre el impacto que en su desarrollo genera con el medio ambiente. Así entonces me parece indicado volverlos a invitar a poder reflexionar sobre cuáles son las conductas que están teniendo cada uno en sus casas en este momento. Cómo están realizando el aislamiento, cómo están realizando la protección respiratoria, cómo están realizando las prácticas de lavado de manos. Les puedo asegurar que si alguno de ustedes tiene alguna inquietud en relación a la forma como desarrollan estas prácticas, al contactar por ejemplo las instituciones académicas, las universidades, los programas de enfermería, los enfermeros que estamos en los territorios podrían tener alguna respuesta, alguna orientación y algún camino que pudiese facilitarle el desarrollo de estas conductas. La invitación simplemente es a que ayudemos en este momento desde nuestras posibilidades personales, ayudemos desde el desarrollo de las prácticas de higiene personal, de higiene respiratoria y que ayudemos también en la medida de nuestras posibilidades a conservar el distanciamiento social, el distanciamiento físico, perdón, que no es lo mismo que un distanciamiento social, que podamos limitar nuestras interacciones. Colombia no tiene la suficiente capacidad para realizarle pruebas a todas las personas, por lo tanto podemos tener personas en la comunidad que aún teniendo el virus no lo saben porque son asintomáticas, pero lo están transmitiendo a los demás. Demás que puede ser, puedo ser yo, puede ser mi esposo, puede ser mi hijo, puede ser su familiar, puede ser su papá, su mamá, sus seres queridos. Y sé y estoy segura que ninguno de nosotros quiere tener a un familiar en estas condiciones. Les comparto, conozco personas ya que han fallecido a través o más bien en relación con esta enfermedad. Algunos de ellos son mis colegas, son mis compañeros que aún se encuentran en las instituciones hospitalarias laborando a pesar de no tener en la medida de lo posible y de lo ideal todas las medidas de bioseguridad, pero que a través de la interpretación que hacen sobre su rol como profesionales siguen madrugando a sus turnos. Ellos están cansados, están haciendo turnos de 12 horas, expuestos a un ambiente muy sobrecargado, lo cual también les está pasando factura a nivel emocional y a nivel corporal. Y además exponiéndose a personas que en mayoría pues están contagiadas y por eso llegan al hospital. Así que mi llamado hoy sobre el impacto que tienen las pautas de crianza, el impacto que tiene sobre el cuidado de nosotros mismos está relacionado en realidad al impacto que podemos tener sobre nosotros y a la posibilidad de comprender que por cada uno, si cada uno de nosotros cambia y transforma su comportamiento, podemos ayudar no solo a los profesionales que se están exponiendo para conservar la vida y la salud de las personas que llegan, sino a nuestros propios familiares. La responsabilidad está en nosotros, tenemos la posibilidad de impactar. No esperemos que hayan medidas del gobierno mágicas que vengan y transformen el asunto, no esperemos a que se generen todas las UCI que quisiéramos, porque además tampoco hay personal que pueda tener un entrenamiento suficiente para trabajar en estos servicios. Realmente es importante que entendamos cómo el cuidado puede, el autocuidado puede impactar y puede generar una disminución importante de la replicación, no solo de esta situación, sino de otras, como son las enfermedades crónicas no transmisibles y la infección por otros agentes que también pueden ser mortales. Quisiera saber si tienen alguna inquietud, si hay algún comentario en relación a lo que les he venido contando. La verdad creo que es importante poder conocer las realidades que experimentan las personas en el territorio. Sé que no es fácil, sé que encontrarnos con nuestras familias es algo que siempre nos moviliza, sin embargo creo que tenemos que guardar vida para podernos encontrar en un futuro mediano y lejano con ellos y no perder la posibilidad de hacerlo por estarnos encontrándonos ahorita en medio de una condición que puede llegar a ser crítica. Les agradezco a todos, esto era lo que yo quería compartirles, compartirles por mis compañeros, compartirles por esos compañeros que ya fallecieron, por aquellos que se encuentran hospitalizados en este momento y por aquellos que aún no han comprometido su salud, pero se encuentran en primera línea en los hospitales atendiendo a las personas que están ingresando en este momento con una enfermedad que está comprometiendo la vida de la humanidad y que puede pasarnos una factura más grande de lo que nosotros pensamos si no transformamos realmente nuestros comportamientos y si no ayudamos y ponemos este granito de arena como una sociedad solidaria que somos. Les recuerdo, mi nombre es Diana Marcela Rengifo, a mí si tienen alguna inquietud, alguna duda, me pueden contactar a través de las redes sociales, estaré gustosa de poder ayudar y contribuir de alguna forma a poder dar una interpretación a esta situación y poder tener cierta certeza sobre las conductas de autocuidado y de cuidado para nosotros mismos que debemos desarrollar en este momento. He escuchado muchas publicaciones donde hacen relación a que es que este virus no existe y que como no existe, pues entonces la actitud de pensar que no existe nos va a proteger de las consecuencias que él pueda traer. Simplemente decirles, pues yo estoy, digamos, sesgada, soy del área de la salud, mi formación es en salud y por lo tanto crecí académicamente rodeada de virus, de bacterias, de microorganismos que se ocasionan enfermedad y probablemente el primer cuadro que se generó no sabíamos cómo llamarlo. Después le pusimos nombre y pudimos distinguir que todas las personas que tenían los mismos síntomas haciendo los exámenes encontrábamos en un microorganismo y por lo tanto le compartía el nombre de la enfermedad. Creo que el negacionismo no cura la enfermedad, simplemente nos vuelve mucho más susceptibles. Esto no quiere decir que tengamos que andar con miedo, esto quiere decir que tenemos que emprender medidas para cuidarnos, para ser mucho más precavidos y para aunar esfuerzos para que el virus no nos supere y no se desarrolle de una forma grave. Reitero, no es solamente cuestión del virus en este momento, en realidad hablar de estas prácticas de cuidado inciden e impactan con resultados muy favorables sobre las enfermedades crónicas no transmisibles. Así que pues esta es la oportunidad de empezar a pensar cómo las acciones cotidianas que desarrollamos día a día pueden afectar de forma muy importante nuestro nivel de salud, nuestro nivel de bienestar y nuestra calidad de vida. Las personas, siempre hay gente que dice que quiere tener una vida larga y saludable. Si realmente esto lo queremos hacer, necesitamos desarrollar unas mejores pautas de cuidado de sí mismo y esto se hace también en una de las mejores pautas de crianza. Así que la tarea es de todos, reitero, y los invito a unirse en estas reflexiones y en la posibilidad de poder transformar los territorios, sus hogares y las instituciones donde cada uno hace la vida y la desarrollan. Nuevamente, muchas gracias por acompañarme. Me pongo a su entera disposición. Si tienen alguna inquietud, alguna duda, me contactan a través de redes sociales. Reitero, mi formación y mi desarrollo está más orientado a las enfermedades crónicas no transmisibles por el impacto que tienen, que son enfermedades que al tener un desarrollo lento y crónico tal vez no se les presta la atención que se debería prestar. Particularmente en otros espacios les he comentado cómo hace tres años tal vez se declaró la obesidad como una pandemia mundial y esa no ha generado tanto movimiento como esta. Y este es entonces un momento y una oportunidad que nos permite reflexionar sobre el impacto que tienen y esta reflexión con gusto los acompañaré. Muchas gracias nuevamente a Fundación Nicolmena por abrirme el espacio, por permitirme compartir de alguna forma con ustedes estas reflexiones, sobre todo expresarles la incertidumbre y tal vez el sentido de solidaridad que siento con mis colegas que están en las instituciones. Reitero, muchos de ellos sin condiciones suficientes para poder conservar las prácticas de bioseguridad que deben de desarrollar y esto por lo tanto hace que también sean susceptibles al desarrollo del virus por ejercer su función. Creo que en este sentido se moviliza la reflexión porque sé que cada uno de ustedes puede contribuir a que ellos estén de una u otra forma más seguros y tengan que exponerse en menor medida. Mañana la charla va a estar muy buena, el encuentro a través de Fundación Nicolmena se va a realizar en compañía de... se me perdió el nombre, acá lo tenía abierto. La charla se trata de entrenamiento mental para el éxito, ¿cierto? La vamos a desarrollar a las 7 de la noche nuevamente aquí por Fundación Nicolmena. La persona que los va a estar acompañando se llama Diego Meente. La idea es que se conecten. Recuerden que esta información siempre es información de valor. Todo lo que nosotros nos permitimos compartir, digamos que simplemente la intención es como poner a sonar en sus realidades, aquellas reflexiones, aquellos caminos que cada uno de nosotros, digamos que transita. Buscando tal vez ser en un momento la luz que alguien necesita. Esto es muy relacionado con el ejercicio de enfermería. Hay una teoría que es la teoría de situación de enfermería que a mí me gusta mucho y habla que la enfermera lo que hace en su labor es acompañar al otro mediante una luz que le permite reconocerse, reconocer la propia luz para el cuidado de su salud y el empoderamiento de su vida. Y esto, la verdad, creo que es una de las grandes movilizaciones que yo tengo para el desarrollo de mi función como enfermera y como docente. Muchas gracias a todos. Les deseo una feliz noche. Espero entonces que de algo sirvan estas reflexiones. Sé que con que uno de ustedes pueda impulsar en sus comunidades estas reflexiones ya vamos a hacer mucho. Vamos a lograr una menor incidencia y un menor impacto relacionado con esta enfermedad que tenemos. Y sobre todo, mis compañeros en la clínica van a tener uno, dos o tres pacientes menos que tratar. Pacientes que van a ponerlos menos en riesgo. Y que además les van a permitir tener no tanto sobre esfuerzo laboral como el que están desarrollando hoy en día. Por nosotros y por ellos, estas recomendaciones que traigo para ustedes el día de hoy. Feliz noche y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!